Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se has cantado hasta aquí Despierta, sale limpia que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura que dijo, sale litias de llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!